Y por eso es tan importante expresar diferentes puntos que se han vertido el día de ayer en la Comisión de Salud, que todos ellos importantes, sobre todo para dar un avance y una evolución a nuestro país acerca de esta planta y acerca de todas las propiedades que hay. Sabemos que es un tema polémico, sabemos que es un tema tabú incluso, pero hoy en día existen asociaciones, agrupaciones muy capacitadas y además muy bien investigadas y sobre todo lo que hay que realzar y esta conferencia la tenemos planteada para el día de ayer, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, porque es aquí cuando las mujeres también nos posicionamos y alzamos la voz en temas tan fundamentales. Nuestras compañeras darán una explicación de diferentes puntos y me honro en presentar a gente que ha estado participando, ellas representan a todos unos colectivos y por supuesto también representan el sentir de la sociedad. Está Lorena Beltrán, directora de Cannabis Salud, muchas gracias Lore por toda la participación, el ímpetu y lo que ha luchado, porque bien lo decíamos, esto no es un tema de hoy, es un tema de años, pero hoy en este nuevo régimen, en esta 64ta legislatura es cuando se está haciendo realidad. También saludamos a la querida Polita Peiper, directora de Canativa, muchas gracias también, una doctora, una investigadora muy apegada a estos temas y a Mariana Larea, fundadora de AMENIC, están aquí como mujeres portadoras de toda una sabiduría, de toda una información y sobre todo de estas buenas y grandes noticias para México. Nos acompaña la diputada Anita Sánchez de la Comisión de Salud, que también tiene esta fortaleza y posicionamiento, junto además de la diputada Carmen Almeida, de la primera circunscripción, representando al norte. Mi nombre es Simey Olvera Bautista, diputada por Hidalgo y además, pues conjunto a mis compañeros y compañeras que hemos estado en este tema y que esperamos mañana dar un debate, que la gente entienda, que la gente aterrice, porque no se trata de la polémica ni de encontrar ni de polarizar, se trata de avanzar en nuestro país, se trata de que con información y quitando estigmas, se puedan utilizar tantas y tantas cosas del cáñamo, de la cannabis y por supuesto, estar a la par de otros países, estar al nivel de la evolución que este mundo necesita. Pues sin más, por el momento damos inicio con la participación de la diputada Anita Sánchez. Gracias compañera diputada Simey. Buenos días a los medios de comunicación, a las compañeras que ya las mencionó la compañera Simey, integrantes y directivas de asociaciones civiles por la lucha. En sentido de la aprobación del cannabis. Efectivamente, en nuestro mundo latinoamericano, se ejercen las prácticas del cultivo de la marihuana, pero más allá del cultivo de la marihuana, también está la investigación. Y esta investigación, sabemos que tiene una trascendencia histórica, en el cual tiene fines desde curativos, tiene fines económicos, tiene fines, en este caso de exportación, pero algo muy importante que debemos hacer, énfasis en esta materia. Y es sobre todo al tema de las mujeres. 8M, 365 días al año, es lo que debemos de luchar. Las mujeres hoy en día de tipo empresarial, también se involucran dentro de este tema, dentro de la producción, y que para lo cual el tema de cannabis viene a regularlo, lo que son tres ejes fundamentales. La Ley General de Salud, la Comisión Nacional de Adicciones y también la Secretaría de Agricultura. Una vez que aprobemos lo que es la Ley General para la Regulación del Cannabis, va a estar supermeditado a protocolos implementados por la Ley General de Salud para la Prevención, para la misma Comisión Nacional de Adicciones, que implementará precisamente también esos programas para la prevención. Asimismo, también la Secretaría de Agricultura emitirá sus mismos protocolos para la producción. Pero algo muy importante, y desde esta tribuna, es hacer hincapié que la paridad de género y la igualdad de género debe de ser respetada, porque ya tenemos una ley, y que para esto pedimos ante la sociedad, ante la misma Cámara de Diputados, que se tome en cuenta ese 50% que nos marca la ley, la Ley de Equidad y Igualdad de Género. Con esto concluyo y felicitarlas, porque realmente vemos que ustedes, como parte de este sistema, de nuestro gobierno, de nuestra legislatura, están interesadas precisamente para llevar a cabo el seguimiento de la aprobación de la iniciativa en la Comisión de Salud y en la Comisión de Justicia, que ayer fue histórico precisamente en la Comisión, pero que mañana finalmente se ratifica lo que ayer hicimos dentro de estas dos comisiones, y que qué bueno, qué bueno, yo las felicito, porque veo que son gente preparada, y aunque no lo fueran, yo creo que el hecho de ser personas ciudadanas con interés de contribuir, esto ayuda precisamente al desarrollo de nuestro país. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada Anita Sánchez. A continuación damos la palabra a Lorena Beltrán, sin duda impulsora, promotora y además pues quien con sus compañeras se va, esperemos a coronar el día de mañana, porque sí, toda la ley es perfectible, pero un avance, un paso certero es lo que probablemente, y esperemos se dé el día de mañana, la palabra es tuya, Lore, adelante. Muchas gracias, mi nombre es Lorena Beltrán, directora de Cannabis Salud y cofundadora de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis, una asociación civil que reúne a otras asociaciones civiles de grupos multidisciplinarios, que nos hemos dedicado al activismo, a empujar la educación sobre el tema de cannabis en nuestro país, desde hace ya años atrás, y comienzo recordando los hechos más importantes a lo largo de este movimiento canábico en México, principalmente de estos sucesos que han surgido a través de la historia, gracias a las mujeres, y es muy importante recalcar, por ejemplo, el inicio del activismo del cannabis medicinal, que surge en el 2015 por el primer amparo para la niña Grace, que gracias a ese primer amparo se pudo importar el primer producto canábico medicinal para esta niña que sufre de epilepsia. Tenemos después los procesos de jurisprudencia, una vez en la Suprema Corte, cuando se empiezan a aprobar estos amparos para el autocultivo, la licenciada Olga Sánchez Cordero, en ese entonces juez de la Suprema Corte, quien dio avance a esta jurisprudencia. Quinto amparo que logró precisamente la jurisprudencia, Sara Snap. Seguimos de ahí con mujeres que en el área legal han seguido impulsando para que esto suceda, como es la licenciada Luisa Conesa, como es la licenciada Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, como es Margarita Garfias y muchas otras mamás, que gracias a ellas se siguen abriendo las puertas para que la industria de la cannabis sea legal y todos podamos beneficiarnos de sus beneficios terapéuticos. Y bien, en estos momentos, pues representado este movimiento por mujeres, tanto diputadas como compañeras de esta lucha, nos honra vivir precisamente esta semana, ayer que se celebró el Día Internacional de la Mujer, la aprobación del anteproyecto de ley que regula todos los usos de la cannabis, se aprueba en lo general discutido por la Comisión de Salud y de Justicia. Estamos muy cerca de destapar una industria que viene a ofrecer grandes oportunidades para todos, desde el campo, comunidades indígenas, en áreas de campo y agricultura, de ciencia, de medicina, de muchísimas cosas que de verdad no nos imaginamos que esta industria nos puede ofrecer. En mi caso, como mamá soltera, empresaria de la industria del cannabis, estoy muy orgullosa de llegar a este momento y ver a mis compañeras que siguen también empujando, porque esta es una regulación justa e incluyente. Lo que queremos ver a través de esta ley es que se especifique también cierto porcentaje de licencias para las mujeres, porque si bien vivimos en un mundo, en un país que ha sido dominado por los hombres, el machismo a la orden del día, que muchas veces no nos permite a nosotras como mujeres avanzar, pero finalmente llega una industria que por ser nueva en la legalidad, se abre una oportunidad a la par para todos. Aquí no hay distinción de género, no hay distinción de partido, no hay distinción entre asociaciones, se abre la puerta para todos y como mujeres tenemos la oportunidad de avanzar a la par, si no es que logramos de verdad liderar toda esta industria, y no es porque queramos ser más, es porque hemos demostrado que como mujeres podemos tomar las mejores decisiones por nuestra sociedad, para que haya esa equidad, esa igualdad, ya todo se nos considere y se nos dé la oportunidad dentro de esta industria que viene a traer abundancia, que viene a traer paz, que viene a ayudarnos a amortiguar la crisis económica y de salud que estamos viviendo. Como mujeres no queremos más violencia, queremos implementar proyectos que nos lleven a caminar hacia la pacificación de nuestra sociedad y de nuestro país, y este es uno de esos pasos. La industria de la cannabis es uno de esos pasos y estaremos aquí cuidando muy de cerca a todos los involucrados en esta industria, porque si bien es una planta que nos da tantas cosas, nos da salud, nos da economía en estos momentos, es muy atractiva, es una planta que se está prostituyendo en estos momentos porque se cree que la gente se va a hacer millonaria al meterse en esta industria. La realidad es que no, es mucho trabajo detrás y para que eso suceda y que haya un verdadero impacto económico, social y ambiental, tenemos que estar muy conscientes de cómo utilizarla para que eso suceda. Sin más, doy las gracias por este espacio, por todas las mujeres que han participado en este proceso, por esa toma de decisiones que va a impactar a nuestra sociedad y nuestro país, y seguiremos aquí muy de cerca para participar también junto con ellas en el proceso de reglamentación de esta ley, para asegurar que esos porcentajes de licencias sean tanto para comunidades indígenas y campesinas y también destinadas específicamente para mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a Lore Beltrán. Como ustedes han escuchado, esta información es de estas asociaciones, de estos colectivos, es de la sociedad, pero al final, nosotras, nosotros como representantes, como diputados, somos quienes llevaremos la voz el día de mañana y aquí invitando a todos los partidos políticos, a todos los colores, para que se integren, porque esto es incluyente. A continuación, le damos la palabra a la diputada Carmen Almeida, representando la Primera Circunscripción del Norte. Adelante. Buenos días, buenos días a todos, compañeras, felicitarlas primero por esta trayectoria, por este impulso, por esta valentía y comentarles lo siguiente, ¿cuándo la hipocresía va a dejar de generar violencia y subdesarrollo en nuestro país? Quiero que les quede claro algo que yo transmito transversalmente en cualquier tema que estamos tratando. México es una potencia, ustedes son y nosotros somos miembros y ciudadanos de un país que es una potencia y que no termina de levantarse y ponerse de pie por la hipocresía. Entonces, a reserva y felicitando a las compañeras, a las asociaciones, a las compañeras diputadas por esta particular visión del beneficio que la legalización de la cannabis puede traer a los grupos de mujeres, a las indígenas. Les comento que en la región que se llama el Triángulo de Oro entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, pues la falta de reglas claras, la falta de Estado de Derecho es lo que ha generado violencia, muerte y desesperanza. Cuando en realidad los aspectos científicos, industriales y comerciales de la cannabis significan una puerta, como ya lo indicabas tú, de una apertura a un desarrollo industrial que México se merece, que México tiene es otro regalo de la naturaleza a nuestro país y que nada más esa hipocresía estúpida, porque no es de otra manera que hay que llamarla, nos mantiene socavados y nos mantiene inmersos en una dinámica de violencia. A las distintas áreas involucradas en la aprobación de esta iniciativa, la Ley General de Salud, la Comisión Nacional de Adicciones y SADER como la Secretaría de Agricultura, yo agregaría la de Economía. Esto es un potencial enorme. El doctor Grajera de Chihuahua tiene 30 años trabajando los aspectos científicos, industriales y de salud, que van desde lo textil, por el cáñamo, a la salud, por supuesto, a la fabricación de bloques para la construcción ecológica de viviendas. Entonces, el potencial enorme ahí está y debemos dejar de ser pequeños, debemos dejar de ser infantiles, debemos de dejar, ponernos de pie y asumir la responsabilidad que la naturaleza nos ha brindado a través de esta riqueza de opciones, una de ellas siendo la cannabis. Además, podemos competir, realmente competir, porque la marihuana que se cultiva de manera silvestre y ecológica en nuestro país, es de mucho mejor calidad que toda la que se está combinando en los laboratorios del Estado de Colorado y el Estado de California, Estados Unidos. Entonces, hasta podemos tener una certificación de origen, la calidad de lo que la cannabis representa. Entonces, hay que tener una perspectiva también competitiva, económica y, por supuesto, aprovechar la oportunidad de esta equidad para dar oportunidad a esas regiones que ya tienen experiencia en este cultivo, y que hay que otorgarles el Estado de derecho y la tranquilidad que merecen para, a través de la cannabis, brindar una mejor calidad de vida a sus familias y a sus regiones, y sobre todo, que esto signifique paz y tranquilidad en esas regiones conflictivas de nuestro país, en el norte, noroeste de nuestro país. Entonces, bienvenida, estaremos en el Pleno apoyando la iniciativa por su aspecto de salud, por su aspecto industrial, pero que se entienda que tenemos que desmitificar el uso lúdico de la cannabis. Es un porcentaje, ese porcentaje que utiliza la cannabis por diversión o por gusto, sin una necesidad de salud, ha existido desde hace mucho tiempo y seguirá existiendo con Estado de derecho y sin Estado de derecho. Entonces, basta la hipocresía, sí a la industrialización, sí al uso regulado y al desarrollo científico, industrial y económico comercial de la cannabis. Es cuanto, gracias. Muchas gracias a la diputada Carmen Almeida por sus palabras y sobre todo por esta suma, así como ella, existen más mujeres diputadas que están integradas a este movimiento, a este proyecto, sin embargo, que no nos pudieron acompañar, pero aquí están también representadas. Y a continuación vamos a escuchar a la abogada Mariana Larrea, fundadora de AMENIC, que tiene, por supuesto, todos los aspectos legales que nos va a compartir. Adelante. Muchas gracias. Pues diputadas, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por permitir que nuestra voz sea escuchada. La verdad es que la labor que nuestras compañeras y yo hemos desempeñado nos ha tomado muchos años de preparación, estudio, formación, labor, activismo y de verdad apreciamos mucho, pues, esta oportunidad. Mi nombre es Mariana Larrea, yo soy abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente soy presidenta de AMENIC, AMENIC es la Asociación Mexicana para la Regulación, Investigación, Normalización y Legalización de Cannabis. AMENIC surge por un trabajo de muchos compañeros, fuimos la primera iniciativa ciudadana que se presentó en Cámara de Senadores y la intención de seguir consolidando este trabajo nos llevó a constituir esta asociación. Desde AMENIC hemos impulsado mucho el tema académico, el tema de información, hemos luchado mucho contra el estigma que la cannabis, pues, nos denota, pero también desde AMENIC hemos apoyado y hemos tratado de impulsar a todas aquellas alumnas, empresarias, emprendedoras que han querido incursionar desde esta industria. La regulación de la cannabis en México. Estamos sobre regulando y no regulando de una forma justa. No es justo que una planta milenaria que nos puede dar tanto esté siendo regulada como una droga. No es justo que las mujeres que jugamos un papel tan importante en el desarrollo de esta industria no estemos siendo consideradas. Que no podamos distinguir entre marihuana y cáñamo por prejuicios heredados. Los mexicanos estamos perdiendo mucho, pero también las mexicanas estamos perdiendo más. El cannabis en México es mucho más que hablar de drogas, estigma que se impuso hace más de 100 años por el Congreso de los Estados Unidos. Esta ley nos exige mucho más. Le debemos una visión más amplia que la cotada visión de temor que le hemos dado. ¿Qué nos ofrece la cannabis? La cannabis nos ofrece mucho, mucho más que este estigma. Si quitamos el prejuicio, la regulación del cannabis nos ofrece un mundo de posibilidades comerciales, industriales, mucho más allá de lo que conocemos. Oportunidades de inversión extranjera, empleos, desarrollo de la industria alimenticia, cosmética, medicinal, construcción, bioplástico y biodiesel. Este 2021, ¿qué debería de preocupar más a nuestros representantes, a nuestras autoridades federales, a nuestro pueblo, si no es el desarrollo económico, la generación de empleo, la atracción de inversión, el impulso de la industria, la creación de pequeños y grandes negocios que pueden hacer una diferencia en nuestro México? Es importante que nuestra voz el día de hoy sea escuchada, que las mujeres seamos consideradas en esta ley para la regulación del cannabis. Es importante que le demos a la mujer ese papel que ha denotado desde principios de los años, desde la siembra, cultivo y cosecha, desde las madres que han utilizado esta planta para autocultivar y han luchado por la salud de sus hijos, desde las médicas y todas esas profesionistas que han dedicado años de investigación a esta industria. Y pues agradecemos mucho y esperamos que sea tomada en cuenta esta reserva el día de mañana en el Pleno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y sí va a haber, de hecho, algunas reservas y esperemos, pues, el consenso de todas y de todos. Y para finalizar esta conferencia femenina sobre la cannabis, pedimos a Polita Peiper, directora decanativa, que cierre, que cierre con fuerza, como ella lo sabe hacer, con la experiencia, sobre todo con la investigación y ese ímpetu de ser mujer, de tener la visión no sólo femenina, sino la visión política ciudadana que hace que todos transitemos mejor, porque lo importante es esto, el libre desarrollo de la personalidad de todos los individuos que garanticemos desde esta legislatura que se pueda tener a esa libertad de personalidad. Adelante, Polita. Buenas tardes, gracias a todos, gracias a mis compañeras que me preceden por su voz, por su palabra, por su compañía y su fuerza en el camino. Yo soy Jen Lisi Garibay, acá Polita Peiper. Soy doctorante en Antropología Social, directora decanativa, que es una asociación civil que hace más de ocho años está en México y América Latina estudiando de manera multidisciplinar los potenciales de las plantas medicinales y otros enteógenos. Como académica, hace más de diez años que investigo la producción de cultivos ilícitos en comunidades indígenas de territorios latinoamericanos, particular y específicamente mi país, que es México. La guerra contra las drogas es una guerra contra las personas, es una guerra con cara de mujer. Hace más de ochenta años que esta guerra mata, viola, vulnera, invisibiliza mujeres. La guerra contra las drogas es un paradigma obsoleto que no se sostiene de ninguna manera más. Es dos mil veintiuno y estamos a punto de dar un paso para pasar del paradigma del oscurantismo de la prohibición a uno nuevo. ¿Qué precisamos hacer? Demos un paso firme. México está entre los primeros cinco productores de marihuana en el mundo. No estamos discutiendo si estamos listos para producir cannabis o no en México. México, en su ancho y largo territorio, produce marihuana. Las sierras, los campos mexicanos están atravesados por miles y miles de toneladas de cannabis. Circulan en nuestro país como sangre por nuestras venas, miles y miles de vulneraciones sistemáticas y cotidianas a los derechos humanos más fundamentales, producto de esta guerra contra las personas. En estos 80, casi 90 años de prohibición de este paradigma absurdo, el Estado sistemáticamente ha vulnerado los derechos más fundamentales de las personas que son las más, las mayores víctimas de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas es una guerra contra las personas y esta guerra se focaliza principalmente en las comunidades indígenas y campesinas, en las comunidades vulnerables como son las mujeres y en las comunidades de personas diversas como son las personas trans. Mientras ustedes hacen disimulo de esa realidad abismal, absurda, indignante en este país, todos los días se matan mujeres, todos los días la guerra contra las drogas se inscribe en el cuerpo femenino, todos los días se viola, se mata, se vulnera, se saquean comunidades, se extractivizan territorios. Estamos a punto de dar un paso, demos un paso digno, que ese paso sea firme, que ese paso represente la diversidad de un país multicultural que se sostiene sobre las miles de comunidades indígenas y campesinas que todos los días trabajan de sol a sol para producir los beneficios más fundamentales que garanticen en su existencia. Hace más de 100 años que esas poblaciones indígenas y campesinas están produciendo ilícitos en México. Dignifiquemos un trabajo, que sean estas comunidades, que sean las comunidades que han sido más sistemáticamente vulneradas, que tengan agencia sobre su trabajo, que el trabajo de las comunidades canadicultoras sea digno. En la medida que nosotros reconozcamos y dejamos de hacer ese disimulo, vamos a dignificar, a respetar, a integrar, a resarcir, apenas comenzamos a resarcir todos los daños de esta guerra contra las personas. Que nuestra voz sea la voz de las que están y de las que no están, de todas esas mujeres que han sido violentadas, silenciadas, desaparecidas y asesinadas por esta guerra contra las personas. Que nuestros territorios sean dignos, que su trabajo sea reconocido, que esta ley sea para nosotras, las personas, que esta ley sea para México y no beneficie principalmente a las industrias multinacionales. Que esta ley sea para nosotras, no les estamos pidiendo que nos escuchen, estamos exigiendo que hagan una reserva para que esta ley sea nuestra. gracias. Muchas gracias. Efectivamente, esto es para México, es para las personas y sí para las mujeres. Vamos a partir, si ustedes así lo desean, una ronda de preguntas, si alguien tiene algunas preguntas y decirles que esta iniciativa y este dictamen llega desde el Senado, desde el presidente de la Comisión de Justicia, que dicho sea de paso es hidalguense, estamos, no sé por qué representando a Hidalgo, el senador Julio Menchaca que ha estado impulsando junto con otros senadores, pero sobre todo también la presencia importante de la secretaria de Gobierno que como bien lo mencionaron la doctora Olga Sánchez Cordero ha estado siempre y hoy que tiene este cargo que además es la primera vez que tiene que este cargo es presidido por una mujer, pues aquí están los resultados, el resultado del avance, así que pues un saludo para el Senado, para Olga Sánchez y por supuesto también para mi estado, mi querido estado de Hidalgo que es pues parte también fundamental de este avance, no sé si exista alguna pregunta para las compañeras. Si no hay preguntas, agradecemos a todas las que estamos aquí. Adelante. Buen día a todos, mi nombre es el segundo día yo vengo de Los Ángeles, California, soy de Michoacán y las felicito por esta iniciativa. Si ustedes van ahí en California la gente puede tener hasta 99 casas en su casa. El estado de Oregon una hora ya pasó hasta que fue en veras cuarenta y es lo que es para el aceite. Están contratando gente de Michoacán para que son expertos, de su oficio, lo están contratando por horas para que vayan a trabajar para fiscal y que es el canario. Entonces yo creo que México desde cuando debe haber entrado a todos estos estados como Oregon y a todos estos nuevos en esto, nos han superado el rey y nos han superado en cierto sentido. Gracias. Gracias, muy amables. Pues agradecemos diputadas y sobre todo a las directoras, a las activistas, a las abogadas, esto es un trabajo en conjunto. Muchas gracias, que vivan las mujeres y que viva la planta de la cannabis. Gracias.